hola familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a revisar este dúo de plancha y secadora como ustedes pueden ver marca remington y pues yo lo había abierto anteriormente pero quería compartirles y hacerles una breve reseña y así mismo pues hablarles sobre la experiencia que he tenido usando los bueno el empaque está muy bonito la verdad y así vendría viene plancha y secadora en este caso es la cerámica con minerales la mineral glow alisadora pues aquí dice que trae placas recubiertas de cerámica avanzada una placa flotante y pues el secador trae rejilla recubierta de cerámica ajustes de temperatura y pues incluye el bolso que sería este entonces vamos a proceder a abrirla como les mencioné pues me gusta mucho este empaque está bien precioso y pues el color también bueno yo ya la utilicé de hecho ya la he utilizado dos veces venía con sus seguritos y todo eso entonces quiero mostrarles la plancha esta es la plancha pues trae su seguro ahí se abre y ahí está asegurada y esta es la placa flotante entonces quiero mostrarles miren la placa se mueve bueno yo ya la utilicé la verdad que calienta súper rápido súper súper rápido esta no tiene sonido como algunas que avisan cuando ya está caliente y tiene máximo de temperatura 190 si no me equivoco o 210 creo entonces ya vamos a revisar el manual y vamos a verificar ese dato que es sumamente portátil no pesa mucho la verdad que es muy 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 recomendable se la recomiendo bueno esta sería la plancha y con la secadora pues igual venía con sus seguritos esta es los colores están súper preciosos como ustedes lo pueden ver están bellísimos bueno a mí me encantaron no sé ustedes miren y pues aquí trae las velocidades si lo quieren frío si lo quieren caliente no lo entiendo pues hace mucho ruido y ya no escucharía nada pero créanme que sí funciona muy bien y esto sí no lo he utilizado este aparatito y pues este sí este va aquí bueno y pues por aquí tenemos el manual la guía de uso guía de utilización y cuidados siempre les recomiendo leerlo antes de utilizarlo o antes de utilizar cualquier aparato eléctrico bueno aquí está en inglés aquí está en español entonces cuando compren este tipo de aparatos les vendrá y siempre lean y bueno aquí trae los tipos de ajustes las técnicas básicas de secado las características bueno aquí tenemos otro que es igual y por aquí tenemos el rendimiento aquí tenemos la póliza de garantía las condiciones algo que sí les quiero comentar que este modelo no trae la pantalla con luz y para que lo puedan verificar se los mostraré esta pantallita esta pantallita no se enciende no sé si puedan verlo por el reflejo pero ahí está la pantallita y al conectarla pues no enciende y como les mencioné tampoco avisa cuando ya esté caliente pero sí máximo dos minutos ya está en su punto dos o tres minutos súper rápido ya está caliente bueno eso sería todo lo que trae este kit o este dúo que sería la plancha y la secadora creo que lo que más me gusta bueno las cosas importantes que debo recalcar es que la plancha calienta súper rápido no maltrata el cabello ya la he utilizado dos o tres veces que yo recuerde la secadora también funciona al 100 sí creo que le falta un poquito de potencia y pues prácticamente si tuviera que darle un puntaje bueno definitivamente la plancha le doy un 8.5 de 10 y pues a la secadora sí le doy un 7.5 como les mencioné no tiene mucha potencia pero cumple su función y pues el precio ronda alrededor de los 2.100 2.000 empiras en mi caso yo la compré con un descuento y me salió por 1.900 pero si ustedes la pueden encontrar mucho más económica pues no hay ningún problema ya revisé ya revisé y si tiene 210 grados de temperatura máxima grados celsius y 410 fahrenheit es la temperatura máxima que ella tiene bueno familia esto ha sido todo el video por hoy espero les haya gustado díganme si necesitan más información o si quiere que las pruebe en mi cabello hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!